hola hola otra vez miren ya ahorita se secó el color tiffany y ya empecé a rellenar de blanco voy a rellenar estas últimas dos que me quedaron para que vean y luego voy a hacer la galleta ya decorada así como se ve ésta el teléfono ahí está bien un poquito más para atrás a ver yo ahorita ya no estoy delineando las galletas esto ya la verdad es que se va adquiriendo con más práctica hay algunas que si las delineo porque estéticamente se ven mejor y hay otras que estéticamente quedan mejor sin el delineado y ahorita que termine éstas me las llevo a secar y como ya la parte de arriba de la galleta está seca voy a poder poner las aplicaciones sin recargarme sobre la galleta porque si me recargo mucho la reviento me las voy a llevar ahorita al aire caliente y regreso ya me traigo la otra charola bueno la otra rejilla esta es mi muestra la voy a tratar de levantar ya la levanté esta es mi muestra el nombre si se los voy a poner hasta mañana porque si necesito que esté bien seca para poderlo escribir y ahorita ya con el royal icing con consistencia dura digamos voy a empezar a pintar lo primero que voy a hacer es delinear el diamante si se necesita un buen pulso siempre uso las dos manos para ayudarme y se hace muy despacio ok ya quedó el diamante a ver aquí se ve ahí está el diamante y ahora ya todos los adornos de alrededor que van siendo con el mismo tono a ver si se va viendo si se va viendo ya el nombre se lo voy a poner con plumón comestible pero si ya hasta mañana que esté bien bien seca la galleta y que pueda yo ejercer un poco más de presión sin riesgo a que se vaya a romper y las otras galletas que voy a hacer junto con estas para la despedida de solteros van a ser decoradas con fondante van a ser unos corazones de novia y de novia y ya está terminada nuestra galleta ya nada más los puntitos que quedan levantados los piquitos que quedan levantados con un pincel los vamos a ir aplanando lista para irse secando bueno espero que les haya gustado aquí andamos trabaje y trabaje ya tenemos aquí dos galletitas ya that y ya 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 ya